De la muro, de mierda, de arasco Do you say I want to know me? I think you're gonna go Cuídense de mí esta noche Un taco al suelo por las que se puedo Empégale uno en dos Amiga, hay que ver cómo es el amor Star like the storm, crashing the landscape Wild like the horse Eschizophania Que bonita vecindad Que bonita vecindad De la vecindad de Chau Pero aquí vas otra vez Pero no pinches mames Pero no pinches mames, no, no Tengo un mes sin dinero para el reventón Al potencial De la muro, de mierda, de arasco I tell you, baby, I'm believing in you El odiado emergió Descruyendo así todo rastro de amor Haciendo el inventario de por qué me hiciste daño Resulta que te inquieto cuando hablo con extraños Rockericious Rockers, buenas noches, carnales, bienvenidos Gracias por dejarse ver, gracias por estar con nosotros Desviar su atención de la telera y quedarse con nosotros Estamos bastante contentos porque hoy además comenzamos Nuestra tercera temporada de Rock Entrevistas Y saludos a mi hermano, nuestro músico consentido Nuberú, ¿cómo estás mi chingón? Mi querido Rock School, a todos nuestros escuchas Un placer retomar las entrevistas este año Nuevamente y pues con grandes bastiones Aquí del rock and roll nacional Y también, por qué no decirlo, internacional Y ahora pues nos abrimos con broche Con un invitado destacadísimo Y pues te dejo ahí Mi querido Rock School para Los pormenores aquí de esta Gran, gran entrevista que esperemos Arcea, pues como la esperamos Así es, después de un descansito Que pues venieron las navidades Y teníamos que ir a echar hueva a la playa Y echar unas cuantas pedas navideñas con los cuates Pues ya era hora de regresar Ya los extrañábamos cabrones Y decidimos regresar con todo Con broche de oro Como dice el buen Nuberú De manteles largos Porque vamos a iniciar No sé si algunos ya lo habrán podido ver En los teasers y en los flyers Pero estamos con una leyenda viva del rock and roll Un guitarrista fenomenal Un guitarrista bastante destacado Que no solamente pertenece a una banda Que está en el historial El corazón de todos los que llamamos el rock en español Del rock en tu idioma Como tal, como movimiento Y bueno, una infaltable en cualquier lugar En cualquier peda En cualquier sitio En cualquier todo Tenemos nada más y nada menos Cabrones que a Gazú Siqueiros De los amantes de Lola Entonces Yo creo que no hay que hacer Esperar a una invitada Sobre este tamaño ¿No, mi Nuberú? Efectivamente Pues a darle Mi querido Rock School ¿Ya tienes tu trago, Manu, o qué? No Vengo llegando Y bueno, de la vez Pues mira Mejor no quiero presentar aquí Que me encuentro Porque ya saben que Pero esto creo que no figura como trago ¿No? No, no No te vayas a tomar eso, güey No le hagas caso a Trump No te tomes esa chingadera Hay que para un poco despejar la garganta Y gritar buen rock Es correcto, mi chingón Y además Rock del bueno Del rock que tanto Nos hizo vibrar en aquellos años En ese movimiento Rock que es tu idioma ¿No? Efectivamente Mi querido Rock School Exactamente Correcto Pues vamos a darle Con todo gusto Venga de ahí Saludita Salud A ver que me encuentro aquí Lo que te vayas a tomar Audra O Que te vayas a tomar A ver que me encuentro aquí ¡Suscríbete al canal! 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 y si fue un hombre no guadalupano no fueron los amantes de Guadalupe o sea, algo demasiado mexicano y Lola pues probablemente porque si, tenemos mucha influencia del rock español y demás pero pues Lola probablemente hubo por ahí hubo una Lola ahí en el medio ahí para que les alegró la pupila y a todo, nos sonó bastante transgresor, o sea, acuérdense que en los ochentas bueno, que les digo, o sea, nos censuraron mamá cuando vino el papa no, bueno, carajo y por qué esa censura les explicaron el por qué pues porque vino el papa pero porque hablaba de una mamá esquizofrénica nomás, era como faltarle el respeto a la mamá, todavía no veníamos lo todo, no, en este momento o la cuca, pero ya sabes, esta sociedad en la que vivimos de multimoral llamémosla de esa manera entonces fue muy chistoso eso, pero pero si ese nombre nos pareció transgresor el amante siempre ha sido un estigmatizado como transgresor y no tiene por qué serlo prueba de ello pues que puedes amar intensamente no solamente a una persona sino el vivir el entregarte a una profesión o un instrumento o a la vida misma entonces sí, claro va por ahí además fue en un momento súper importante ¿no? creo que como bien dices que sí estaban muy ligados al movimiento del rock en España y la famosa esta movida valenciana movida madrileña todo eso que se vino gestando y pues todo derivado de ahí de una cuestión de tipo social que ocurrió en ese país donde al final toda esa represión se vino beneficiada con pues una cantidad de elementos musicales que trascendieron fronteras ¿no? y en el caso particular de México fue también un momento mágico por todas las bandas que aportaron muchísimo hasta el día de hoy pues sigue siendo como que parte de nuestros himnos ¿no? sin duda definitivamente tuvimos también fuimos afortunados porque a pesar de de lo difícil que era de repente pues tener algo que no fuera igual mainstream ¿no? lo que siempre había en todos lados fuimos afortunados de tener varios cuates con un gusto musical muy muy especial con la posibilidad de traer música que no llegaba aquí o sea cuando no había llegado todavía entonces el nutrirte de eso y de repente darte cuenta que ya no estabas tan lejos de de tener algo que proponer porque además cuando estás chavo te quieres comer al mundo entonces sí sin duda te dan te da ese o sea venía eso venía lo que pasaba en Argentina que después de todo lo que vivieron igual en Chile fue algo que se fue gestando ¿no? en México no tenía por qué no haber sucedido igual pues era una era un otro tipo de represión sí también era una censura tremenda todos aquellos conciertos ¿no? era difícil ¿no? ahí toparse con uno la historia esa de Queen de los ochentas en Puebla un buen amigo ahí platicaba que pues fue un caos ¿no? y a partir de eso pues trazó mucho tiempo para que y ya viniendo desde antes pues también ¿no? hasta que resurgió y pues de ahí para adelante ¿no? sí en los ochentas en los ochentas ¿en qué parte crees que los amantes de Lola comenzaron a destacar en este selecto grupo que no son quizá aunque son muchísimas bandas en México quizá no pasaron unas veinte bandas que están como en ese hito especial de la gente del corazón y el enrojo en ese nicho ¿no? exactamente ¿en qué parte crees que se mete ahí antes de Lola o cómo lo lograron? pues mira de entrada es como muy muy se siente muy bien lo que lo que comentas ¿no? me da mucho gusto que lo veas lo vean desde esa perspectiva a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta pero pero creo que sí yo yo lo atribuyo a la entrega total que tuvimos en ese momento fuimos muy afortunados de contar con una química que generaba algo ¿no? sí digo ha cambiado con el tiempo los integrantes se vimos casi yo desde el principio hubo una brecha de tiempo hubo un digo eso ya lo podemos abordar un poquito más adelante ¿no? pero esa brechita de tiempo nos ha mantenido ahorita como entre la segunda división no pudimos darle esa continuidad que hubiera sido muy importante a la banda para estar al nivel no sé de fobia de calfanes y gente que tuvo más discografía pero nuestra propuesta siempre fue como muy honesta y muy siempre buscamos que todas nuestras reglas fueran nos encantaran auténticos además porque eso es lo que es lo que es a los amantes sin duda como si hay una diferenciación entonces siguen una línea musical de acorde con el tiempo pero si se ve cuando escucha uno las melodías en los amantes siempre hay una diferencia si se percibe eso yo creo hay una hay una pauta diferente en el caso de los amantes tratamos de mantener la honestidad de repente si pasa que hay rolas que o sea Cas no le late cantar por ejemplo yo he llegado con algunas rolas me dice la neta no me identifico y cuando se identifica pues pasan cosas como beber sangre es un himno es parte de los de los himnos del rock mexicano totalmente claro es de que estaba yo por ahí haciendo ahí una memorabilia y que tuvieron la participación en un van explosion eso si tienes ahí alguna historia curiosa yo me acuerdo por ahí del 89 y haber visto en televisión ese incluso haber estado en una final por ahí en los 90 que creo que ganó sistema y había otra banda que se llamaba consumatumest de esos grupos también por ahí principios de los 90 pero creo que antes ustedes habían participado en este en este concurso de van explosion de yamaha que era una tradición si ibas a tocar a japón y bueno como andas en todo el mundo es una cosa pero sin igual estuvo muy loco porque entramos en el 87 el mismo año que el rock en tu idioma y todo este rollo llegamos a la final y así la emoción fue haber llegado a la final y que además en la final iba a estar Neón a Neón los íbamos a ver a Rocotitlán y los íbamos a ver a otros lugares y era como Neón los identificábamos mucho porque éramos como un poquito más chavos que ellos pero poquito y pues ya la sala Olin Yolistli un escenario ahí fue de hecho me tocó ahí precisamente haber ido en ese pero fue en el 90 o en el 89 90 que habré ido no me tocó lamentablemente aquel con Neón y con ustedes que hubiera sido pero fenomenal y sí había mucha competencia mucha propuesta y estuvo padre porque te vas dando cuenta de cómo funcionan muchas cosas vas conociendo gente entonces ese año ganó Omar Jasso Omar Jasso que venía de tocar creo que en Iconoclasta no estoy muy seguro pero se fue y sí tenía cinco teclados y todo nosotros pues no no éramos no estábamos honestamente en ese momento no estábamos a la altura como para ir a hacer algo algo muy representativo todavía no había la madurez que eventualmente se logró y mismo caso con el concurso del robo en tu idioma o sea si hubiéramos grabado un disco a raíz del concurso pues yo estaría atendiendo no sé una taquería o veterinaria probablemente porque hubiera sido un suicidio profesional este grabar o sea que te escojan para grabar un disco con al haber presentado una rola original y un cover es como medio absurdo fue muy bonito ver la experiencia del disco que se grabó que estuvimos ahí metidos con nuestros cuates o sea estaban Pedro y las Tortugas grabando este 40 grados de Guadalajara que eran Nacho y Galo de la Cuca este el Implacable de Cueva o sea Richie de Belanova o sea gente muy cabrona entonces gente de super nivel todos hacíamos o sea tuvimos la fortuna de que así fuera nos dio la pauta para seguir macheteándole llegó Fernando Arau que era el doyos Rocotitlán junto con los botellitos y nos dicen oigan chavos pues cuántas rolas tienen ahí en el concurso tenemos tenemos seis rolas puta pues no sé cómo le van a hacer porque en un mes le abren a León ah cabrón tienen que tener wow Fernando Arau que se le adora siempre fue muy fue muy crítico para tocar Rocotitlán si pasabas como cierto control llevabas tu demito y sabes que estás tocando chueco afínate bien cuiden estos detalles y se buscaba tener algo que no fuera un autogol o un balazo en el pie entonces afortunadamente se dieron las cosas bien si la verdad si tocar ahí y ya de ahí machetearle tres años todo lo que fue el resto del 87 hasta el 90 que grabamos el primer disco entonces que cosa y además ya dentro de la escena de Rocotitlán ustedes lo sabían no solo que los corregían o les decían por ahí no va o si requieren cierto nivel de calidad sabían que era un lugar donde literal tocaba puro chingón era increíble porque ibas a ver no sé ibas a ver por ejemplo a las insólitas imágenes de Aurora y estaban Bon Bon y los amigos claro grandiosos lo que quieran de esa época estábamos ahí de público interactuando entonces imagínate todo lo que era de repente ver bandas increíbles ahí pues querías superar muchas bandas que se quedaron en el camino que deberían de tener discos Planeta Pop era una super banda estaba híjole Casino Casino fue después no espérame de esa época es que se me van los nombres horrible perdón esa es la edad pero eran bandotas y nos tocó un momento en el tiempo que no era tan sencillo meterte en un estudio de grabación empezaban las Porta Estudios de cuatro canales con caseteras análogos además era el Task el Task y había un Yamaha también por ahí exacto las grabaciones ping pong ahí como pudiera pero salían bien hasta eso eran grabaciones de corazón exactamente entonces todo eso estaba como acomodado para para que fuera un verdadero semillero y se dio un verdadero semillero que duró un buen rato y luego pues ya llegaron las disqueras con el capital vieron el negocio le apostaron creo que le apostaron bastante bien este después pues ya se medio volteó la cosa porque te volvés un producto claro a la disquera le valía madre si tenías una crisis o o si todavía no apoyaban bien tu disco contrato otro disco oye espérate llevo uno no puede parar ahí por tema contractual y de repente te dabas cuenta de que llevas 5 años viéndote en la cara con tu banda y que necesitas unas vacaciones y no te las dan y pues te revienta pero afortunadamente logramos permanecer hasta la fecha en el corazón de mucha gente de nuevas generaciones y confiando no dejamos de pensar que va a suceder otro fenómeno de esos si te rindes de entrada pues ya mejor dedícate a otra cosa entonces seguimos de necios y aferrados en seguir creando es que los que están ahorita están por amor de veras cariño o sea y además la integración que tienen como primero creo que como por ahí de una plática que decía Alice Cooper creo que en un programa de estos de algún documental decía es que mira puedes tú encontrarte pues a un bajista extraordinario un baterista fenomenal eso es lo más sencillo lo más difícil es que coincidan emocionalmente o químicamente entre todos eso es lo más complicado porque si va a haber alguien que sea un musicazo pero simplemente pues no cuadra con los demás y ahí termina todo y cuando persiste un grupo de amigos que pues han estado en esa línea de tanto esfuerzo de trabajar y de hacer música eso es lo más difícil es lo que se valora muchísimo por encima incluso del proyecto sí es que es la médula de todo es lo que genera una banda honesta una trayectoria honesta obviamente todo empieza como un sueño de unos chamacos y eso está padrísimo y vas conociendo otros chamacos por ejemplo yo básicamente un año de mi vida me la viví en casa de Paco Buidobro o él en mi casa el buen Paco sí musicazo enorme es un genio tremendo y es toda esa convivencia todo eso te nutre a unos niveles impresionantes vamos te hace valorar la vida de una forma muy peculiar desafortunadamente pues no todo es miel sobre hojuelas no siempre puedes mantener a todos siguiendo el mismo rumbo yo me considero muy afortunado de que 50 años después casi lo sigamos como hermanitos en muchos aspectos no siempre estamos de acuerdo en todo de hecho discrepamos bastante y creo que precisamente eso es lo que enriquece las cosas cuando hay coincidencia él hablaba mucho de la teoría de conjuntos y justo en este momento en la teoría de conjuntos y en los elementos que están en este momento en la banda hay un equilibrio y un balance bien chido digamos que si la tutela y la batuta en la composición la llevamos de alguna manera casi yo no estamos cerrados a la composición de los demás porque todos le han sumado y no hablo nada más los que grabaron los discos sino los que han estado a lo largo del tiempo que son bastantes ahorita pues en la batería al estirado que empezamos a ser brothers desde hace desde el año 2000 y que se fue un rato acaba de regresar hace unos años y hablas así acaba de regresarse como cuatro años pero pero vamos o sea todo eso te nutre y somos una familia que va mucho o sea que es mucho más grande que los que ven en el escenario técnicos ingenieros todo eso es una familia y lo debes manejar como tal si no estás gozando esto estás equivocado en algo entonces mejor no hagas eso si sin duda fíjate incluso es la interacción que puede haber entre una banda si debe ser tan tan armónica o conflictiva como una familia eso bueno eso es indudable y mantener eso yo creo que ahí debe haber una línea entre aprecio respeto y aportación entre cada uno de los integrantes para que todo funcione y seguramente también ayuda muchísimo en casos específicos de ustedes que se conozcan desde tan tan niños se conocen a la perfección saben de qué pie cojean cuando están contentos cuando ya se encabronaron eso ayuda bastante sí la verdad es que sí y seguimos creciendo y seguimos aprendiendo seguimos llorando nos encabronamos sufrimos lo propio con diferentes en diferentes circunstancias antes era porque se acabaron no sé te cerraban las ventanitas y tenías que ir a no sé qué buscar una ventana que te vendiera una chela a las dos de la mañana en ningún lugar o se te acababan los cigarros o se te acababan lo que fuera los dos después pues ha sido ya en esta etapa de la vida todos los que estamos ahorita en la banda somos papás todos tenemos otra otra problemática en nuestra vida no es a veces sencillo yo estoy ya no vivo en el DF desde hace 10 años estoy cerquita pero lo único que no extraño de mi hermosísima Ciudad de México es el puto tráfico me caga y se ha puesto peor sí no pierdes mucho tiempo ahorita con la pandemia pues es más leve yo me voy en limusina de 44 asientos me llevo mi Uber anaranjado chivísimo porque el tiempo apremia y perder el tiempo en eso es tiempo que no ves a tus amigos tiempo que no estás con tu familia tiempo que no estás ensayando entonces nos manejamos de otra manera pero los momentos donde estamos así en esta efervescencia por estar juntos pues hay que tratar de sacarles el mayor provecho y es lo que tratamos de hacer y me atrevo a decir que con ganas renovadas porque justamente ahorita hay un punto de inflexión en cuanto a al entendimiento acabamos de entender muchas cosas que nos hacen falta para seguir creciendo no podemos en ningún momento pensar que ya la hicimos para nada y hay como un hay una energía renovada y estamos super las tocadas que vienen los ensayos que vienen Alex vive en Chihuahua el baterista el Niero y Dani que son tecladista y bajista los más jóvenes pues están en la Ciudad de México pero igual Casa al Sur el Niero Medio al Norte o sea todos así regados es complicadísimo son horas de mucho para reunirse una o dos veces a la semana o el tiempo que sea necesario ahí para convocar y ensayar y ahora con todo este rollo que ha pasado pues si es tiempo de calidad el que tienen que aprovechar ahí es para afortunadamente pues el derecho de conocerse en tanto tiempo ya creo que las las propuestas se surgen y se se acoplan rápidamente y se empatan fíjate que ahora nos hemos vuelto mucho más exigentes es muy loco y con todo y los años a veces es complicado aterrizar las ideas ¿no? porque yo de repente no sé necesito mucha retroalimentación de casa para para ser mucho más acertivo en la propuesta para para realmente pulir algo y hacer que que sea lo que vale la pena ¿no? entonces sí el exigirte más con el tiempo pues es a veces se vuelve en tu contra porque te tardas en sacar lo que quieres ¿no? que salga así perfecto y a veces no no alcanza ni el tiempo ni los recursos pero pero estamos en un momento muy interesante a punto de sacar música nueva música vieja renovada o sea versiones ya más actuales y demás este empezar a tocar híjole pues ya como los enjaulados ¿no? por favor justo ahorita con toda esta oleada de música nueva ¿no? ¿qué es? ¿cuál es la línea a seguir? ¿no? obviamente uno está pues como muy adentrado a la música lo que lo de antaño ¿no? como que no puede uno negar la cruz de su parroquia como bien dicen ¿no? por ahí pero el movimiento actual del rock y esto del indie no sé que es yo creo que podría ser uno de los que están ahí como que más más ahí más presente ya desde hace tiempo el indie rock ahí ¿cuál sería como que no perder la esencia de la banda ¿no? no transformarla en ha ocurrido en ciertos grupos que ahora vamos a ser rockeros y se oyen absolutamente a otra cosa que no eran ¿no? bueno los poperos ni se diga ¿no? ahí sí ellos se cambian así de género como pañales ¿no? pero desgraciadamente pues sí en el rock and roll es como que si hay que buscar mantener una línea una tendencia y pues ahorita ¿cómo es la cuál es como que su línea a seguir? ¿hay alguna cosa así que que ustedes tengan como una referencia en estos tiempos musicalmente hablando que pueda decir es que esto va acorde con el tiempo pero no nos salimos de nuestra nuestra parte medular ¿no? de los amantes pues ahí está la batalla ¿no? o sea Cass oye mucha más música nueva que yo y se clava en las texturas muy interesante porque también en los 80 nos clavamos en la textura del new wave y en toda música que ya dejó de ser solo composición sino también presentaba pues todo este esta esta película de colores y de profundidades y demás este yo soy más aferrado en como a a que se transmitan cosas mucho en la ejecución estoy estaba oyendo la rola nueva de los caifanes ayer hoy en la mañana y tengo que decir que lo que no me gustó es la mezcla de la rola ¿no? este entiendo que hay que tratar de sonar como como una banda más moderna de repente ¿no? más contemporánea pues si tienes un baterista que toca como Alfonso que le comprena la batería a ese nivel es un metrón no andantes no deja tú todo el toque y todas las sutilezas que maneja si grandioso no grande yo no puedo un cover con el con el buen Marco Rentería grandioso bajista buena persona lo conozco hicieron un cover de Tears for Fears ahí de esta canción la de la de esta la de Head Over Heals creo que se llama la canción sí y no fantástica ahí el Alfonso cantando pero bueno sí tiene unos musicazos ¿no? y la canción bueno habría que pues hacer un análisis honesto ahí en este en Caifanes no sé bueno ahorita no la he escuchado la verdad yo estoy peleado con con cierta modernidad y lo tengo que decir porque no lo pienso este entiendo que busques un sonido vanguardista y entiendo todo esto que ya suena súper perfectamente bien puesto y la tarola y todo así si se vale ayudarse la tecnología digo desde que grabamos nuestros discos muchos sonidos de tambores y de tarolas y de bombos pues eran disparados eran sampleos eran cajas pero estaba tocado se ve mucho triguereo sí me acuerdo sí claro pero pero el toque por ejemplo en los en los contratiempos la dinámica el que una rola respire eso eso es una manera de expresar ¿no? de repente oyes estos chorizos comprimidos de principio a fin con la voz aquí y lo demás como un pues un bosquejo de de lo que hacen los músicos en realidad me parece una reverenda mamada en mucha música ¿no? sí y por eso la neta a mí por eso no me gustó la rola nueva de Caifanes porque creo que creo que con el nivel de músicos que son debería lucir toda la música y pues sí ayudarle un poquito a Saúl porque la voz tan adelante de repente dices güey o sea la vieja escuela tú ya tienes una forma ya son de una manera no le muevan o sea sí muévanle pero no así no así este sí hasta cierto punto dices chale pero pues me da muchísimo gusto que sigan tocando que sigan haciendo ¿por qué? porque trata de eso si hay bandas que lo han hecho como los Rolling Stones ¿por qué los Caifanes? ¿no? ¿por qué Fobia? ¿no? ¿por qué los Amantes? sí qué bien le da gusto por ellos y en esa búsqueda en cuanto a los rollos de la honestidad pues sí también nosotros estamos buscando cómo a lo mejor cautivar un público nuevo ¿no? cómo puede ser que al final es por la oreja aunque últimamente se ve que hay mucho visual que tiene que ver ¿no? pero pero creo que tenemos la suficiente la esencia suficientemente clara y sustanciosa como para que a pesar de la presentación pueda haber una buena rola que trascienda todo ¿no? y que sea como de esas rolas que la oyes en la fogata la oyes en el camión la oyes en el super la oyes en donde sea justo sobre eso nos está preguntando la gente están muy interesados en este en este tema de lo nuevo de los amantes ¿tienen alguna fecha tentativa alguna algo para saber cuándo podríamos tener cosas nuevas de los amantes? pues estamos justamente venciendo el ¿cómo se le puede llamar a esto? la necesidad de sentir que todo está ya listo y perfecto es como tener un hijo lo vas a tener cuando te toca no es del momento perfecto no lo puedes planear entonces sí se nos fueron un poquito las cabras en cuanto a tiempo porque también los lugares ahorita no están permitiendo que la gente acceda en su totalidad entonces los resabios movieron cosas en cuanto a lo que es la presentación de lo que traemos en mente me parece que va a ser a final de marzo o principios de abril no estoy muy seguro la fecha ya muy pronto pero pero viene con venimos así con con muchas cosas muy chingonas primero el el primer video oficial de beber de tu sangre wow después de wow cuántos años de espera este 31 años casi 90 que tal en el medio que debería haber hecho la disquera pero que no hizo no importa no hay pena nosotros más bien lo hizo lo hizo Daniel Drac lo hizo chingón oye esta es una gran gran noticia creo que a todos los los cuarentones como nosotros y a generaciones que están más abajo más jóvenes seguramente también están emocionadísimos yo tengo un pequeñito de nueve años y lo llevé al al palacio de los deportes justo a ver el rock en tu idioma sinfónico y también estaba embelezadísimo yo creo que para varias generaciones es un notición aparte es eso como tienes ahí la nostalgia atrapada y saber que viene algo nuevo que lo involucra y además con onda visual es guau si no no padrísimo además alguien llega con tu visión te diga yo quiero dices guau va a ser pero un hit va a ser un guamazazo no esto no es que gusto aunque si es un punto de partida y buenísimo viene la rola o sea viene una versión por ejemplo ahí sí honestamente hablando nos costó un poco de trabajo ponernos de acuerdo en el tratamiento que había que darle a una nueva versión de beber de tu sangre porque bien dice Cas beber de tu sangre ya no es de nosotros es de la gente sí ya totalmente es como bien decían Uberu ya es un himno del rojo mexicano no puede decir es parte del repertorio que debe haber de esas cosas que quedan por siempre literal ya no es de ustedes cabrón entonces tiene que haber algo que tenga que ver con algunas variantes probablemente que si las tiene pero nos costó trabajo llegar a ese punto de decir ok bueno que vamos a hacer viene acompañado de otras cosas o sea justamente ayer le mandé a Cas una rola que escribió que está en chingonsísima dije wey ¿te acuerdas de esta? se la mandé y ella me dice sí ya tenemos que grabar la voz porque esa es la voz guía o sea cuando hay esa emoción que te pones así a mí la voz me prende mucho el momento en el que estamos me da mucha emoción el poder platicar estas cosas tenemos ahí bueno aquí como los estoy viendo aquí en la computadora las nuevas versiones de algunas otras rolas versiones en vivo este rolas nuevas todavía tenemos que entrar en el tema de de qué va a pasar ahora en la época post Pinocho que estuvo aquí metido un rato Pinocho Santa Cruz de Neón que también estuvo tocando aquí un rato compusimos algunas rolas una la iba a cantar él dos las iba a cantar él este no sabemos qué va a pasar pero al final es como estar otra vez así como chavito regresa la emoción cabrón sí se vuelve la vida sí se percibe totalmente de hecho se te ve estoy contento la verdad tengo que salir ahorita radiante de esta entrevista para terapia a mi perro y que recupere movilidad de sus patitas a huevo a huevo un saludote y abrazo roqueo al pequeño perrito así gastar gastar oye y también nos preguntaban por aquí la gente cuánto más o menos podemos verlos en vivo tienen ya algún plan alguna fecha algo pues justamente esta presentación va a ser en vivo la primera en el DF después de un ratote pero tengo que esperarme porque la fecha no la tengo bien ok la ubicación hay varias hay varias fechas ya tenemos ay por aquí estaba este en marzo empezamos en California en Estados Unidos hacer wow que maravilla unas fechitas vamos a ir a Mérida vamos a ir a a donde más no me queda claro o sea se empiezan a abrir las fechas pero volvemos al punto como en algunos estados los semáforos están variantes claro hay empresarios que nos han dicho ¿saben qué? la vamos a mover sí pero vamos a moverla para acá vamos a esperar a tal cosa y lo entiendes perfectamente ¿no? de repente pues lo que les podría decir es que estén pendientes en las redes de los amantes porque también ya hay planes de estar como mucho más cerca de toda la gente haciendo enlaces cotorreando el punto a lo mejor discutiendo o compartiendo una receta de meditación cocina algo este ahí estaremos bastante presentes casas en muchas bohemias entonces va a tener una bohemia en estos días ah que gusto se mete ahí a hacer covers muy muy común donde ensayamos y está bien padre pues parte de eso yo he estado un poquito ausente de mi hora de los trastes que es como el momento de la meditación y cuando me pongo a platicar un poquito con la banda pero pero creo que este año si van a tener un poquito más de nosotros ¿no? de huevos que buena noticia es algo que de verdad es muy emocionante seguramente estaremos ahí también rockerichos rockeando con ustedes definitivamente encantadísimo hablando de de los viejos años hay una pregunta que por acá nos gusta mucho hacer que es en todos estos años de escenarios puta de Rocotitlán 20 mil escenarios que han pisado por toda la república y obviamente mucho más allá de fronteras ¿qué es lo más extraño que te ha pasado? puta bueno me he dado toques si te encuentras una bachita no no es cierto es que me di un poco salvaje con un micrófono este un escenario hace no mucho hace como tres años o más o menos íbamos a tocar con la unión en en Chihuahua en en Ciudad Juárez y llovió horizontal entonces tuvieron que quitar todo o sea es un escenario que no me acuerdo exactamente cómo se llama pero es como ¿cómo se llama esto? es un tubo no me acuerdo es como una cruz enorme y esto como una cúpula seguramente estaba lloviendo a 45 grados o más así un viento y una lluvia se mojó todo todo lo que estaba en el en el escenario y se tuvo que quitar antes de morir electrocutados eso fue rarísimo me rompí la madre en el concierto que le abrimos a Inexces me caí entre una tabla donde estaban puestos los monitores y el escenario por mamón me bajé a la tablita me regreso me meto la pata y casi me rompo la guitarra esa es una que no se me va a olvidar porque además me acuerdo la cara de Fernando que pasó por ahí cagado de risa ¿qué más? ¿qué más? pues cosas muy emotivas también de repente en el escenario o sea ver de repente alguien cantando una rola que supuestamente no deberían de conocer así enfrente del escenario abstraídos en su pedo es algo mágico y que suceda a estas alturas de la vida pues es todavía mejor ¿qué más? bueno de entrada eso abrir la Inexces puta madre eso estuvo poca madre la neta fuimos muy afortunados también sí pero un homenal he estado en ese tiempo además con lo que era Inexces también y además igual andaba ahí Michael Hutchins cagándose de risa cuando te caíste no lo sé pero hay una anécdota padrísima de ese concierto y es que estábamos en la prueba de sonido fascinados en ese escenario fue como la primer tocada de lo que ahora es Ocesa fue también Seguridad Lobo fue de sus primeras tocadas y y llegar a un escenario de ese calibre puesto con o sea para ellos que te digan usen todo menos la cruz de luces porque es la del tour todo está a su disposición dices güey a cabrón no mames que maravilla que estén los técnicos así llegó el técnico de guitarras de ellos que se llamaba Rick Salazar me dice ay deja ver tu guitarra agarra mi guitarra y se puedo yo sí para que le tronen las cuerdas me las cambia hasta la fecha no le he vuelto octavar y aparte estábamos en la prueba de sonido ya que habíamos quedado muy contentos estábamos según nosotros tocando Suicide Blunt y de repente pues entran unos güeyes caminando ahí se sientan unos por ahí bla 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 pasa otro por acá terminamos de tocar y se oyen así tres veces Michael Hutchins este no no sé quién nosotros así ya sabes wow cabrón me puedo subir a tocar con ustedes sí increíble y poder haber convivido con ellos con esta libertad absoluta de poder platicar un buen rato porque además fueron varios días de convivencia como como pues que les digo o sea son no pues es que es de 100% rockstars ahí la verdad no fue muy 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 trascendental la experiencia con ellos no qué maravilla qué vibra más padre no sí qué bien oye pues creo que van cercanos el momento de las preguntas de la casa mi Nuberú bueno pues no sé ¿quieres no empezar mi rockstar o me abierto la pregunta magistral échate la tuya y ahorita me echamos la del buen Mike que justamente lo que decía Gazú el pinche tráfico ahí debe andar atrapado el buen Mike este Mike sí la verdad no no sé está atrapado en el tráfico está atrapado ahorita seguramente perdido ahí a medio a medio periférico pero échate la tuya pues bueno la pregunta aquí de parte mía bueno es ¿cuáles serían tus tres tres discos que yo esto es digo muy trivial ¿no? ¿qué discos consideres que los podrías tú llevar a un lugar como una isla a un lugar ahí pues en el fin de los tiempos ¿y con quién los compartirías esos discos ¿no? ¿cuáles te los llevarías? ¿tienes tres discos ¿no? no, no, no sé espérame este definitivamente híjole es que uno sería de David Bowie a huevo sí pero pero no sé cuál o sea no sé si Scary Monsters o algo más para acá que tiene unas cosas increíbles este Scary Monsters probablemente sería uno de ellos ok este hay un discito que me encanta este que es el Wild Flowers de Tom Petty ah por favor ese poquito lo estaba oyendo también que chulada me encanta y es raro es raro ¿no? porque no se lo imaginaban seguramente pero sí es súper híjole no no sé este ahorita traigo muy por ejemplo a últimas fechas he estado escuchando mucho a Ice House que me encanta también ah bueno ahorita lo que mencionabas precisamente es del movimiento del New Wave que tanto tanto dio y Nexcess también se consideraba bueno esta canción de la de Don't Change Don't Change exacto entró ahí es totalmente 100% New Wave y Ice House bueno la de Crazy Electric Blue bueno todas esas rolas hay un concierto hay un concierto hay un concierto de los 40 años de Ice House que lo tienen que ver creo que lo vi no sé si lo pusimos hace poquito ahí en tu casa en mi querido Rosspool no vimos un corto creo que sí ¿no? justo aquí en la bohemia de Rocky Issues lo vimos hace poquito es cierto que chula entre ustedes The Wallflowers Don Petty y el de Wallflowers tenemos a David Bowie y tenemos a Ice House ah no fabuloso la mezcla ese es el día de hoy eterno exacto exacto ayer pudo haber sido Missing Persons sí también tiene mucho que ver o King Head también y a lo mejor no sé si Don Petty digo Don Petty no Pink Floyd ayer claro y antier obviamente los Beatles los Beatles y los Beatles o sea sí pues es el como esto hasta ofende un poco la pregunta porque también hay joyas en otros lugares ¿no? este y con quién compartir esos discos con quién acompañante puede estar viva puede ser haber sido alguien que ya haya fallecido o no sé algún amor algún amor platónico no bueno seguro con mi mujer así eso me encantaría y además buena falta hace una isla desierta con tu mujer cuando tienes hijos totalmente cabrón bueno aquí hemos salido de algunas sorpresas yo yo un chingo de discos y un chingo de discos normalmente en este rank la ganadora lleva hasta ahorita el número uno ha sido Mónica Belushi todos todos la incluyen y creo que incluso yo también pero no no falta ahí te va la pregunta que normalmente haría el buen Mike T que sigue atrapado en los tráficos de esta pinche ciudad la pregunta es tú puedes hacer tu dream team ideal de banda no importa si están muertos ni de qué lugar del mundo sean ni de qué estratosfera puedes revivir a quien se te pegue la gana puedes meter ahí a Mercurio a Flia a quien se te pegue la gana cuál sería esa banda ideal tu dream team puta qué difícil es que fíjate qué cagado ahorita ahorita mi dream team lo estoy viviendo y lo he estado viviendo o sea es bien padre el compartir escenario también con por ejemplo lo del sinfónico estuvo bien chingón el tiempo que sube la parte de boca madre este híjole he tocado con he tenido la fortuna de tocar o sea incluso a la distancia me hice una colaboración en una rola de de chava de la casta que estuvo bien chingón o sea no hemos conseguido un escenario para tocar así pero estaría poca madre este híjole qué cosa o sea toda mi vida me habría gustado tocar con David Bowie por ejemplo tengo la fortuna de haber tocado y de ser el guitarrista oficial de latinoamérica de Clyde Farrington de una banda que se llama Juan In Rome no sé si se acuerden de claro de promise con los pelones exactamente entonces de repente estar en el palacio de los rebotes tocando de promise con Clyde Farrington dices ya hice algo bien en la vida más así idealmente me encantaría por ejemplo una banda con John Taylor de Duran Duran que bajista divertido o sea es un güey que se divierte tocando este me habría encantado tocar con Chris Cornell por ejemplo que vos impactante cabrón y todo el rollo que traía y demás Prince con otro que hubiera sido así como tocar con Prince o verlo tocar hubiera sido lo más chingón Tom Petty también o sea está cabrón está muy difícil es una muy muy buena pregunta esa me la tenía que haber dejado de tarea hace como dos semanas exacto normalmente se les complica porque además obviamente que gente como tú entre más amplitudes de vida y de conocimiento musical es un pedote incluso la de los tres discos sabemos que aunque te preguntáramos 50 seguiría siendo muy difícil claro o sea pues sí el otro día estaba oyendo hay un disco que me gusta escuchar y es el Estudio de Hogares de Fobia que es un disco que al parecer a mucha gente no le gusta a mí me gustó mucho y tengo mis momentos también del diría chiquis del rock nacional donde pues pones un cacho de un disco pones unas rolas de tus cuates y te superprende de los rostros de los caifanes de güey no manches te va nutriendo y es que la vida la felicidad en realidad está en esa en esa conciencia en esos en esa serie de momentos cuando puedes estar oyendo lo que te prende o te puede estar prendiendo lo que estás oyendo se rompe el tiempo se rompe el espacio y estás a toda madre entonces la música tiene esa virtud y limitar el acceso a ella estaría durísimo el último de la fila es algo que no puede faltar en mi vida por ejemplo también de mis grandes consentidas justo ayer estaba escuchando la canción del soldado Adrián qué cosa impresionante querida Milagros que cosa de canción hay una rola ahí que me encanta y que se llama vestido de hombre rana y es una es una cátedra de de como como decirle a alguien todo lo que significa y esa es la virtud del último de la fila que en su lenguaje en su forma como esta poesía profunda que te enriquece la vida y que te das cuenta de que chingones somos los rockeros y que chinguen a su madre los que fueron a Navarra Boni yo la neta no te sé decir de repente mi hijo ha traído pegadas a rolas de esas pero lo más chingón es que ni siquiera yo le tengo que prohibir nada cuando llega tu hijo de 7 años y te dice oye papá ven y te pone under pressure me dice esto es mi favorita que maravilla y esta versión está más chingona y tiene 7 años y tiene como 6 versiones de la rola que le gustan y la pone y dice oye papá ponme Ice House por favor pon en el coche este cuál es la que me pide que me lleve al coche este hay una rola que se llama la evolución de las costumbres de una banda que se llamó La Mode ajá que es una rola del 81 que muy pronto escucharán más cerca este me encanta esa rola y me la pide tráetela al coche porque no está en Spotify ¿no? y este pues algo está aquí con lo que oímos porque también oímos a Esquivel o oímos este música clásica o oímos no sé Miles Davis o pones a Dave Brubeck pones un poquito de jazz de repente ah que rico dices o sea si por qué no abrir el abanico ¿no? por qué estar siempre es más hay cosas a las que ni siquiera hace falta echarles tierra porque solitas sí solitas y es muy importante lo están haciendo bien yo creo que es una gran señal cuando los pequeñitos empiezan a abrir su espectro y empiezan a ser rockeros una porque de entrada a diferencia de otros géneros es música que sí tiene instrumentos y que sí toca a alguien ¿no? no está hecha no está hecha con un gangoso diciendo pendejadas y con una computadora y dos es eso también en el punto donde la empilabra es más la mente y de pronto escucha un poquito de jazz o un poquito de salsa música clásica es cuando se va a dar cuenta uno que además de que están todas relacionadas ¿no? la fuerte conexión del jazz y el blues y el rock and roll incluso de la música clásica con el rock eso por supuesto va a hacer que las otras canciones abran la mente y probablemente que nos entreguen música impresionante con los años claro y hay unos chavitos que traen un rollo súper chingón o sea gente súper súper talentosa este hay una generación de músicos que vienen con todo y que afortunadamente ahora este digo ya no es la historia de las disqueras y las producciones así ya como que eso se está muriendo pero ahora más que nunca hay más música pero también más acceso pero también más oportunidades para que se le prendan la se le pongan las pilas y como te decía o sea no no tiene uno ni siquiera que echarle mierda a la mierda para que haya un despertar en las personas es una cuestión totalmente los rockeros siempre hemos sido transgresores pues si a mí la doble moral me da mucha hueva me da mucha hueva este rollo de mantener ciertas apariencias y demás deberíamos estar mucho más abiertos a todo pero no voy a estarme peleando con eso o sea yo lo haré quien lo quiera hacer chingón y quien no lo quiera hacer es un pedo claro cada quien sus pompis cada quien sus cubitos exacto pero lo que sí puedo decir es que eventualmente habrá habrá momento en que muchas de estas de estas personas se den cuenta de que de que hay formas más elegantes y respetuosas de ser irreverente claro no es nada más de estar como dicen ahora cosificando es objetilizando no sé cómo dicen cosificando verbos nuevos lección los verbos nuevos en algún momento eran copy pastear exacto renderear renderear pero pero sí o sea tú oyes oyes a la cuca y oyes las letras y dices a huevo exacto chingón pero pero ya hay otras cosas que yo también tengo una hija y que me da mucho coraje de repente que que hay güeyes que no se dan cuenta no dimensionan hasta que no lo están viviendo entonces caen en la doble moral claro totalmente nos falta leer a todos o sea bueno ya ya porque me pongo tú date tú date cabrono oye nos pregunta Montse Bonquiqui para que para que te desen cabrones que dice que sientes que te hace falta profesionalmente y cuál sientes que ha sido tu mayor triunfo está buena la pregunta muy buena pregunta este profesionalmente confieso que todos los días trato de aprender algo no musicalmente hablando ya sea de producción que que últimamente me estaba enfocado mucho más en la producción este y y y también en la ejecución porque no precisamente por esta esta generación de gente que vienen ahora en estos formatos de de red social donde ves el talento donde ves la creatividad y donde uno de repente quiere sorprenderse de sí mismo es una necesidad un pues si es una rutina medio como se le puede llamar medio arbitraria pero rutina todos los días tratar de tomar por lo menos una clase de guitarra o de un concepto nuevo musical un concepto armónico diferente aprender un poquito más de las cuestiones modales de la música de las de todo esto para poderlo aplicar de otra manera hay cosas que uno aplica porque es como una esponja todo lo que oyes de alguna manera va a brotar en algún momento no deliberadamente en lo mejor de los casos no es deliberado pero cuando quieres ponerte a entender algo es bien bonito descubrir que intuitivamente llegaste a un a un punto interesante o que hiciste algo que te voló la cabeza y eso es yo creo que una necesidad del día a día en mi caso hacer algo o asimilar algo que sienta que me está nutriendo a veces es de producción a veces es de de teoría musical a veces es de ejecución oigo gente que debe tocar como por ejemplo a Paco Huidobro o a Adolfo Romero que toca en Cohete y en La Barranca y digo puta yo quiero tocar como ellos o sea Adolfo toca cabronsísimo Adolfito si estás viendo esto sabes que eres mi ídolo lo de la guitarra o de repente oyes lo que toca Alejandro Markovich o lo que toca Rodrigo Belsen los Melovskis dices wey que chingón y yo creo que este rollo de poder apreciar las cosas y darte tiempo de apreciar las cosas antes de etiquetarlas o antes de recibirlas con etiqueta es también valiosísimo todos los días que alguien te mande un demo o una rola y que te pregunten algo pues ¿por qué no le vas a contestar? a huevo eso es una parte importantísima a gran actitud se aplaude siempre eso porque tristemente casi siempre es al revés la neta honestamente casi siempre es al revés la mayoría es el mismo pensamiento pero al revés como ¿por qué les voy a contestar? oye no mames por crecer todo contestas a quien puedes por ahí tengo todavía hay un chavo de una banda creo que es de Ecuador que no le he podido contestar pero no me he podido clavar hoy sus rolas y de repente hay que buscar el sustento también hay que dar hay que entender esa parte que no todo es gratis digo 35 años de chinga han sido el momento para llegar aquí entonces tampoco vas a decir sí o sea no espérate esto ya esto ya causa honorarios a juego una negociación diferente pero es recíproco al final lo único que uno quiere es poder seguir haciendo lo que lo que haces amándolo y este y cuando resuenas con alguien y ese alguien lo valora pues es lo mejor que te puede pasar y la parte de esta parte didáctica para mí es como bien importante a veces haces click con tus alumnos a veces no y está chingón o sea no tienes tú que ser el que la trae todo el tiempo igual en la producción de repente hay a quien te conviene producir a quien te queda bien producir a quien le vas a aportar y hay un punto donde vas a dejar de aportar y necesitan abrir horizonte ir con alguien que les dé otra cosa y no te puedes aferrar a no es que tiene que ser conmigo porque yo no o sea hay que entender eso hay que siempre empatizar con los demás y ponernos en los zapatos de los demás en toda circunstancia eso nos hace la vida un poquito más amable a todos más llevadera de hecho y desde luego mega suya de las últimas Itzel Martínez que le mandamos un abrazote enorme ha estado muy participativa que chingona eres una chulada de público Itzel pregunta ¿cuál crees que sería tu legado musicalmente? híjole pues mira quiero pensar que además de beber tu sangre voy a poder hacer algunas otras rolitas más que se queden en el recuerdo de las personas o en la vida no el recuerdo en la vida en el día a día otro día me escribió una chava y me decía que que o sea estaba poniendo algo de que había vivido situaciones bonitas tristes difíciles como el ver de tu sangre pero que la seguía acompañando y eso es bien padre son referentes en el tiempo son cosas que de repente nos cambian y pues yo no soy muy prolífico en cuanto a composiciones no tengo demasiadas rolas pero las que tengo las amo y trato de que tengan tengan que lleven mi alma ahí y seguramente a veces a veces no nos enteramos pero a lo mejor le mueves el tapete a alguien con una rola o le haces le haces el día o lo haces que se desahogue o haces que se encabrone pero le causas algo y eso es lo más importante entonces pues quiero pensar que ese va a ser mi legado el poder hacer estas rolitas y que cuando no estén las pongan y que sonrían o lloren o sufran lo que quieran pero que las pongan a huevo el punto es que el que suene y lo chingón es eso y más con una banda como los amantes de Lola estamos seguros que en cualquier pincho momento del día alguien la está escuchando y alguien la está disfrutando y seamos honestos no hay ninguna buena peda ni una bohemia si los amantes de Lola la neta no hay que bueno eso me da gusto y que bueno que somos bien pedotes en México benditos a Dios migasub pues hemos llegado a la parte final no sin antes agradecerte por supuesto ha sido un verdadero honor eres un tipazo gracias por darte y abrirte con nosotros regalarnos regalarnos este momento tan chingón y a la gente que le da también que chingones gracias a los que estuvieron por acá fueron muy convividoras Aida Itzel Montse Monquiqui son un amor de seguidoras muchas gracias por estar acá y Gazú de verdad todo el éxito del mundo cuenta con Rocker Issues es tu casa muchas gracias lo que tú quieras se te pegue la gana nosotros estamos contigo te apoyamos y por supuesto para difundir lo que salga no hombre pues te deseo una disculpa porque no difundí mucho esto a raíz del accidente de mi perro pero este pero yo quedo a sus órdenes el día que quieran echenme un telefonazo nos echamos una plática encantado lo que sea chisme lo que sea pero que chido muchas gracias por la invitación que siga esto muchos años que sigan conectando así con la banda con la gente y gracias una vez más que no sea la última por favor no 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 dalo por hecho claro que no va a ser la última sí para un gran gusto mi querido Gazú y además haber escuchado que que pronto va a resurgir pues como que el como el resurgimiento de este movimiento que tanto nos emocionó en los en los ochentas con este nuevo video que va a salir de beber sangre con conciertos bueno con propuestas ya musicales pues sigue manteniendo la esencia de los amantes de Lola entonces pues me parece increíble de ser el sido testigo ahorita arrancando las entrevistas de Rocker Issues con esta gran gran noticia y la verdad esta compañía que muy 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 apreciar el microgaso muchas gracias hombre soy un espejito así de simple tremendo inicio de tercera temporada ve nomás con que lujo chingada madre que chido gracias mis hermanos muchas gracias muchas gracias Rockers nos vemos descansen carnales un abrazo salud cuídense mucho salud gracias